Bueno, mirá lo que pasó. Realmente es insólito, no por el robo, que lamentablemente pasa y pasa mucho en bares y demás, pero justo en ese momento había como una cumbre importante. Totalmente. Aparte vos decís, Dani, a ver, pleno barrio de Recoleta, la seguridad es importante, un lindo bar sobre Avenida Callao al 1800, ¿qué me puede pasar acá? Sí, eso pensaba yo hasta que hicimos una nota con uno que dijo que era uno de los barrios más inseguros. Más inseguros, de verdad, de capital. Y vos también te sorprendiste. Sí, sí, cuando hablábamos de los robos a los turistas. Por eso no todo es como luce, pero es verdad que te da cierta tranquilidad de decir, bueno, acá no porque hay mucho movimiento de seguridad. Pero de todas maneras pasó, en un bar donde estaba Martín Lusto con el titular de la Unión Cívica Radical, hablando un poco de las elecciones, las alianzas, las PASO, y ahí, en medio de eso, el robo. Sí, llega ese muchacho de blanco, fíjate, después se supo que es de nacionalidad venezolana, que tiene unos 25 años, que estaba fuertemente armado. Se acerca al mostrador, le pregunta, le pide algo a la mesera, y fíjate qué es lo que hace. Se acerca hasta un hombre, que es un ex senador, que hoy por hoy es escribano público, e intenta sacarle un reloj, un Rolex, que tenía... Un Rolex, Alfredo Sivero. Exactamente, que tenía en su mano. Por supuesto, el hombre se retoba, trata de que no se lo agarre, comienza un forcejeo, van prácticamente hasta la puerta, y ahí es cuando entra en acción tanto Lusto como el presidente de la UCR de Capital Federal con el que estaba charlando. Y eso que estaban de espaldas, ellos no se dan cuenta de toda la situación hasta que la situación los aborda directamente en un costado y se caen al piso el delincuente y el ex senador nacional forcejeando por el Rolex. En ese momento es cuando intervienen, porque claro, ven que obviamente algo estaba pasando, si se caen dos personas al lado y están peleándose, obviamente pasa. Los testigos dicen que... No había hasta ese momento una situación de robo. Exacto, porque no hubo gritos, aunque los testigos dicen que gatilló a este delincuente de 25 años. Varias veces. Tres veces, sí. Y no salió la bala. Bueno, después vino la policía, claro, había varios patrulleros merodeando por ahí, llamaron al 911, llevó en forma prácticamente rapidísima al toque, detuvieron a este hombre, no tenía en ese momento los documentos, decíamos venezolano de 25 años, y tenía una versa en su poder, un arma y varios proyectiles. Ahora mirá, tres minutos faltaban para las dos de la tarde y ahí en Recoleta, con mucho vibrio, con mucho movimiento dentro y fuera del local, a punta de pistola, para robar un reloj, que es difícil, ¿no? Porque obviamente vos tenés que tener en cuenta que es probable que no te lo entregue la víctima rápidamente y que haya un forcejeo. O sea, es un robo que llama la atención. Y sin embargo, hay como una impunidad muy grande. Totalmente. Esto ya lo vimos. Y además ese tipo de reloj, desde la puerta, porque si ustedes ven... Era un Rolex. El hombre está sentado, apoyado el antebrazo, se ve claramente el reloj en la muñeca y al ser tan llamativo un Rolex, lo vio desde la puerta, evidentemente entró directo para eso. Sí, a mí lo que me llama la atención es que hoy por hoy todavía haya gente que tenga en su muñeca un Rolex. Sí. Yo prácticamente me he sacado absolutamente todo, tengo cadenitas de plata y algún que otro anillito chiquitito que prácticamente nos llama la atención. Así es como vivimos. Sí. Por eso digo, un hombre en un bar público con un Rolex y fíjense que tiene la camisa remangada, con lo cual lo tiene totalmente a la vista. Claro, aparte hoy, ¿cuál es el razonamiento? Tengo un reloj y tengo la hora en el celular. Tengo dos objetos que me pueden robar. Bueno, dejo el reloj y llevo el celular, que lo uso para otras cosas. Tengo la hora también y tengo una sola chance que me roben. Porque tenés que pensar de esa manera. Cuando tenés muchas cosas que llaman la atención, tenés más chance que te roben. Hay una, en la imagen, ¿no? Sí. Hay que prestar atención. Hay como una moto en la parte exterior, con lo cual no sería raro que sea el típico robo de motochorros con uno que se queda en la moto. Ahí está la moto, mirá. Ahí está la moto. Sí, un cómplice que cuando vio que prácticamente detuvieron a su compañero, se haya dado a la fuga. Eso todavía no se comprobó porque, bueno, nunca dieron con el muchacho que iba a robar de la moto. El movimiento de la moto es clave porque lo deja a este muchacho que entra a robar y después se pone en posición de huir. Fíjate que la moto está enfilando hacia la calle, esperándolo para subirse y para escapar del lugar. Sí, sí. Después cuando se complica, desaparece la moto. Tal cual. Que era un Rolex o un celular o la billetera o la recaudación. Yo me imagino que este delincuente habrá ingresado a este bar, habrá mirado, pipiado, que era exactamente lo que tenía a mano. Y lo que tenía a mano justamente era el Rolex, pero no contó justamente con el forcejeo por parte de este escribano ni de la intervención del resto de las personas. Se ve a la moza en un momento que toca la cámara de seguridad. Ella ya vio que el delincuente iba a abordar al ex senador nacional y en ese momento apunta a la cámara de seguridad, se lo ve ahí súper claro porque en un momento ya hasta tapa la cámara sin querer, para enfocar bien todo lo que estaba pasando. Porque eso también es lo que está pasando. Todo el mundo está colocando esas cámaras de seguridad, sobre todo estos comercios de la zona de Recoleta, donde hay tantos turistas y las personas que trabajan ahí están atentas al movimiento y a que quede registrado lo que está pasando dentro del local. Y porque después es una prueba fundamental a la hora de establecer quién, cómo, dónde y cuándo. A ver, ¿cómo vas a refutar estas imágenes? No, 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 eso está claro. Ahora, bueno, la persona que está con lusto es Emiliano Giacobiti, que era presidente de la Unión Cívica Radical Porteña. Casi nadie lo nombra, pobre. Él también ayudó, él también ayudó a detener al delincuente, pero claro. Es importante nombrarlo para darle su crédito, ¿no? Obviamente el protagonismo se lo llevó Martín Lusto, que es muy conocido. Pero entre los dos, ¿no? Creo que el primero que se da cuenta es justamente el ex titular de la Unión Cívica Radical, porque tiene de frente la situación. Claro, porque Lusto está de espalda. Yo ayer escuchaba justamente al escribano, que la verdad que estaba muy mal y choqueado. De hecho, lo estuvo durante varias horas. Que él contó que estaba muy tranquilo, charlando, que de repente se le acerca. Él pensó que le iba a pedir algo. O que le iba a vender algo, un vendedor ambulante. Por ejemplo. Y no, directamente se fue a su reloj. Y se lo ve tranquilo al ex senador, de hecho. En un primer momento no se lo ve nervioso ni dudando. Porque él dice, yo pensé que me iba a venir a pedir algo. Entonces lo escuché y estuvo atento. Bueno, ahí, fíjate que Lusto no se da cuenta. Ahí justamente el que primero reacciona es la persona que estaba con él, ¿no? Y después Lusto también se para. 25 años tiene el delincuente venezolano. En este bar de Callao 1800, mirá a qué hora. Pues mucha gente había tomado la costumbre de decir, voy con la compu, laburo desde el bar. Ahora ya cada vez menos porque decís, estoy con esa computadora, me vende la calle y ¿en cuánto me la roban? Dos minutos. Y por ahí después encima tengo problemas en la computadora del trabajo, qué sé yo. Te metés en un lío. Y si te la reponen, igual, es un mal momento. Así que hay que ir cambiando los hábitos. ¿A vos te parece? Lamentablemente, ¿no? Ir al bar si querés sin nada y bueno, igual así todo te puede pasar. Qué difícil, sin reloj, sin aritos, sin pulseritas, sin computadora, sin celular. Claro, y muchos tenían, con algo para darle, porque si no se enoja. Es triste vivir así. A ver, fue un ex senador de la Nación, ahora es escribano. Hay profesiones en donde no es tan extraño que tengan un excelente reloj. Quizás no un Rolex, pero sí un excelente reloj. ¿Llamativo? Sí, fue un senador de la Nación, tuvo siempre custodia. Digo, vivió en un área segura. Es escribano. Los escribanos también tienen una profesión dentro de todo bastante segura. Con lo cual, no es extraño que tengan un buen reloj. Por eso digo, no sé si un Rolex, pero no es extraño que tengan un anillo de oro o un buen reloj. Algo que llame la atención. No, Paula, a ver, uno tampoco es extraño que tenga una bolserita de oro ni un anillo de oro. No, pero estás más cuidándote. El tema es que uno vive el día a día, va por la calle, va por un barrio. Te estás cuidando de otra manera. Digo, uno ya está como ducho. O si fuiste funcionario tenías por ahí una seguridad especial, era senador o diputado y estás acostumbrado. Pero después cuando te mimetizás con la gente te das cuenta que nadie tiene nada. Decís, bueno, ¿por qué nadie tendrá nada? Fue un privilegiado. Y ahora es un mortal como cualquiera de nosotros, que puede ser robado en cualquier lugar de la ciudad. Claro, y mirás a tu alrededor y nadie tiene reloj, nadie tiene pulserita, nadie tiene cadenita porque te la arrancan. Nadie deja el celular ahí. Bueno, hay que vivir lamentablemente así. Esa es la vida del ciudadano de a pie.